Generales hemos platicado y considero que en los próximos días debemos ya formalizar un cuerpo de ciudadanos por parte de toda la administración y del gobierno entrando que encabeza un servidor donde empiecen a intercambiar información que permita garantizar la buena operación y la continuidad de todo aquello que haya sido para bien ¿De qué temas han hablado en esos dos rumbos? En términos muy generales, la primera fue para felicitarme por el triunfo y en términos generales compartir con ella la necesidad de que las acciones que vayan a tomar cabido en estos últimos meses pues no pongan en riesgo la situación financiera de San Pedro Chobano es decir, le pedí simplemente que pudiéramos estar al tanto de aquellas decisiones que pueden impactar presupuestalmente en el ejercicio fiscal de los municipios ¿Su equipo de trabajo ya está conformado o aún hacen falta...? Bueno, estoy trabajando en una primera etapa con algunos regidores Hoy presenté al coordinador de asesores en este proceso de transición que es el licenciado Ernesto Vega y bueno, he venido platicando con algunos ciudadanos que considero tienen el perfil idóneo para formar parte en las diferentes áreas de la administración que encabezaremos pero es un proceso de selección de personal donde lo estamos llevando con mucho cuidado y precisamente también los foros que nos van a permitir conocer o tener mayor claridad en cuanto a si los ciudadanos en los que estamos pensando tienen o no un perfil para encabezar las diferentes direcciones y áreas operativas de mi administración ¡Gracias!